Otra cinta que aborda el tema del poder político es La Revolución de los Alcatraces, de Luciana Kaplan. Pero en este caso, la historia se ubica en una comunidad indígena de la Sierra Sur de Oaxaca, Santa María Quiego Lani. Y el personaje central es una mujer, Eufrosina Cruz Mendoza, quien en su lucha por conseguir la igualdad de género en las comunidades indígenas, termina aceptando un puesto en la Cámara de Diputados de Oaxaca. Es una mujer que busca cambios dentro de la comunidad. Ella decide que no le gusta la forma en que son tratadas las mujeres en las comunidades indígenas y decide hacer algo al respecto. Porque es bien fuerte vivir en un lugar en donde no sabes a qué horas van a llegar y te van a pedir y te vas a casar. Creo que hay muy poca gente que ha levantado la voz en contra de los usos y costumbres para defender a las mujeres. Si hay alguien que ha hecho eso, pues es Eufrosina. Y que como que sí ha logrado un cambio. O sea, ahora en su comunidad, hace dos años las mujeres no podían votar y ahora las mujeres pueden votar. Oaxaca tiene 570 municipios, 418 se rigen por el sistema de usos y costumbres. En casi 100 de ellas la palabra mujer no existe en los catálogos de las comunidades. La palabra mujer no existe. Eufrosina crece y florece gracias al apoyo de un partido, en este caso el PAN. No, es de izquierda ni de derecha, pero estamos hablando de necesidades tan básicas que trascienden este tipo de razonamientos. Porque el que estés en un partido, ya sea este o el otro, tiene costos. Pero ese es el costo que me toca hoy pagar para que el día de mañana haya más Eufrosina, haya más mujeres que luchen por lo que quieren, que no tengan miedo. En 2013, en el Festival de Cine de Baja California, se llevó el premio compartido al Mejor Documental junto con El Alcalde. Y en el marco del Vancouver Latin American Film Festival, fue distinguida con el premio documental Al Jazeera. El Primero El Primero